Hola, mi nombre es Damián Nacif, soy de Santiago, tengo 31 años, mi profesión es ser mecánico, he sido piloto de picadas, algo de pista, cartódromo, esas cosas, nunca se me dio la posibilidad, ni hubo la posibilidad en Santiago de poder probar motos en la escuela, de algo, vi una buena oportunidad, a pesar de mi edad, bueno, quiero darme esa oportunidad en mi vida, a los 40, y bueno, y ver de lo que puedo estar hecho, y desde lo he guardado tantos años, así que bueno, vamos a ver que si me puedo dar la oportunidad en la escuela, capaz que tengo algo bueno para demostrar, me gustaría agradecer a todos por esta oportunidad, que nunca se ha dado, y el presupuesto económico de mi familia tampoco se ha dado, pero bueno, es un momento y vamos a ver que tal nos va, suerte.